Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, estamos por aquí en Networks, estamos en el mapita este de la librería, en el que hay que tener muy cuidado, fijaros lo cerca que está el otro huevo, o sea, super super cerca, así que bueno, vamos a coger esto rápidamente, este compañero nos ha quitado un poquito, pero bueno. No pasa nada, lo hacemos así y nos podemos ir a la isla de al lado, voy a hacer el puente alto para si no... Hola amigo, te has quedado sin huevo, vale, no he hecho la escalerita, vale, tengo dos bloques, uno y dos, ah no, vale, tengo más, ay, pero me han roto también a mi el huevo, eso es lo que pasa, vale, ahora no me puedo caer pues, me gustaría saber que está haciendo mi compañero, a ver, yo me voy a coger aquí esto. Perfecto, y me voy a hacer una espada y esto, vale, bien, el problema es que yo, claro, he hecho el puente con alturita, pero ya tenían bloques ellos también, para que ellos no pudieran saltar a mi isla, ¿sabes? Pero bueno, da igual, cogemos esto y tal, ellos son unos azules claritos y yo los naranja, vale. Este tío ha matado a mi compañero, ¿dónde está? Vale, cuidado con este. Ahí está, vale. Al otro lo maté no sé ni cómo, simplemente desapareció y ya. Vamos a dar manos en esto, vamos a hacerlo así, nos hacemos más bloques, pico también, me hago este, como me hago este, sí, sí, sí. Incluso lo tengo para atacar, no, porque para atacarme iré mejor, yo creo que esta espada, ahí está, y me hace falta más comida, vale. Pues nada, ponemos enseguida que esto, hasta el 2 van a apiar 15, bien, y así son 3. Vale, pues venga, saltamos por aquí, comemos otra vez porque si no no recuperamos vida, y hay que tener cuidado, vale, tenemos aquí a un tío, no tengo manzanas, es que seguramente costarán 10, ya verás. Digo, este en 10 no me gusta nada, pero bueno. Vale, tenemos velocidad, el tío parece un poco no, no tiene espada o no sé qué hace, pero bueno, lo matamos. Bien, y vale, han roto otro huevo, el de los amarillos, no está mal, vale, creo que debería haber otra máquina de diamante, ¿verdad? Eh, pues no, pues vaya, solamente una, ojo que viene. ¡Ay! Que el buzo se engera, ahora, eh. ¡Está viniendo! Pero además a tope, eh. Compañero, tranquilo. ¡No, que es lo que está abajo! Vale, ¿con qué me pega, con la mano? Ah, vale, no, con una pala. Espero que no tenga empuja ni nada, menos mal que se me ha puesto ahí al lateral, pero con la velocidad se la he liado un poco. Vale, pues vamos por aquí a coger un poco de esto. Es que, a ver, estoy sin huevo, son equipos de dos, no puedo ir con lo que voy, ¿sabes? Por eso vengo nada más a, a chetarme. Si tuviera compañero y, y esto, y huevo, pues a lo mejor, uy, que se me ha terminado la velocidad, madre mía. Pues a lo mejor sí que iba a frucular alguna que otra vez, ¿sabes? A intentar ir ahí, a trabajar para romper el huevo o algo, pero no. Así que eso, nos vamos a coger, uff, no. Me cojo esta y así me hago un full iron. No sé por qué tengo 20 diamantes justos. Ay, espérate, tuve tirado la espada. Porque sinceramente no, no había mirado cuántos diamantes tenía, pero, pero, esa suerte he tenido. Vale, cuestan 10, una pena, pero bueno. Y, ¿qué nos podemos hacer más con 5? Yo creo que nada, lo que sí me voy a hacer, va a ser, opa, aquí me he hecho esto. Van a ser más bloques. Perfecto. Tengo todavía una velocidad, lo cual está muy bien. Oh my god, no me hago daño. Y perfecto, pues vamos a por la gente, vale. Los purples, podría mucho por ellos. Bueno, el purple, porque solo es uno. Y lo tenemos por aquí, que era el que me estaba persiguiendo. Y así que no he cogido la máquina de diamante. A ver, amigo. Ah, me vas a saltar. Si voy full iron, pues nada, te mueres. Y rápidamente hago así. Y vengo a romperte el huevo. Ah no, no estaba aquí. Ah no, que está en su isla. Aquí está el bloque. Vale, vale, está al lado. Fijaros el bloquecito de encima, es verde. Es una isla verde, pero como no quedan ahí, pues... Pues eso, que los verdes ya no existen. Vale, tenemos 23 de oro. Me voy a coger flechas para cuando... Yo que sé si tengo diamantes de sobra. Puedes tener ya flechas para... Pero por favor que no... Me la he jugado mucho, porque la he visto ahí haciendo cosas raras. Y digo, será noob, espero que lo sea. Menos mal que no me ha tirado y tal, porque no tengo huevo. Vale, faltan solamente los reds, que son dos. Eh, ¿en serio no has dado tiempo a unear? Oh my god. Vale, pues nada. Lo mato. Faltan los yellow y los reds, pero con huevo ellos. Vale. Entonces, no tengo que permitir que se cheten, así que tengo que ir a matarlos ya de ya. Ahora mí, cuando yo estoy chetado. Porque, vale, son dos, eh. Uf. Vale, tengo que retirarlo. Está muerto. Está muerto, genial. Simplemente quería asegurar porque si me venían los dos al mismo tiempo, vale. Y si este se ha quedado, lo ha cagado. Este, porque ahora todos los materiales que tiene, pues nada, digo, los vas a perder. A ver, lleva velocidad. Vale, yo también la tengo, pero si me paro a tomarla, perfecto. Me voy a perder tiempo. Vale, me tomo esto. Vale, por aquí no puedo cruzar. Tengo aquí a los dos yellow sin huevo y uno va full iron. Vale, hay que pelearle a este, chavales. Cuidado con el de la espalda. ¡Oh! ¿Pero qué cojones? ¿Cómo me ha llegado? Vale, vale, se la he liado, se la he liado. No se lo esperaban. Vale, están ahí, eh. Y sin huevo. Pero. Es que no sé si irá por estos. Es que los red, vale, en medio no vuelven a estar. Así que chetarse, no se van a chetar nada. El otro está haciendo allí... No sé qué. Pero es que será difícil, aunque puedo hacer así. Dime que se cae, perfecto. ¡No! Por favor, amigo. Vale, estoy a tres corazones y no lo sabe. ¡Lol! Me hubiera podido ganar porque lo que me ha costado matarle no es normal. Vale, vale. ¿Cómo queda un amarillo? No me digas que... ¡Lol! ¿Le habéis visto el tag? Yo sí, pues. Vale, voy a recuperar un poco de vida. Diamante 6. Vale, podría ir a intentar... Es que creo que lo voy a dejar ahí. Estoy cerca de más bloques. A lo mejor se piensa que esto más bien no lo he visto. Pero a ver, veo lo de la derecha, ¿sabes? Y me interesaría mejor ir a por los... A por los rojos. Cuidado que no sean 17 segundos de velocidad. No me acaba de emocionar algún salto. Y me interesaría pillar diamantes para un arco. Vale. Aquel va sin nada. Y el otro, pues no lo veo. ¿Será aquello? Sí, es aquello. Me sabía que era la tienda, pero no. Vale, ha subido. ¡Lol! Se ha atrevido. Vale. Lo malo es que el tío... ¿A dónde vas, compi? Ven aquí, venga. Vale, cuidado que están viniendo los rojos, creo. Vale, hay que matar a este. Vale, tenemos un rojo en la espalda que creo que además... ¿Pura, Iron? ¿Qué cojones? ¿Cómo es eso posible? Ven aquí, amigo. Perfecto. Perfecto. Está muerto. Voy a pelearle, ¿eh? Vale, no va a full Iron ni nada. Voy a pelearle. Puede ser que me gane y tal, pero espero que no. Vale, perfecto. Vale, ha sido bastante... Bastante easy. Era muy blandito. Pillan al 3, lol. Creo que cuando he venido la primera vez no era al 3, pero bueno. Vale, ya tenemos para hacer el arco. Voy a venir por aquí, me parece. Porque el otro está arriba sin ningún material. Así que mejor me encantó... O sea, a encantarme... Mejor me lo he crafteado aquí, que está súper cerca. ¿A dónde vas, amigo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Maldito hacker! Eso no era velocidad ni de... ¡Buah! Eso no era velocidad. Yo te lo digo yo. Vale, vale. Uy, me dio corazón, lol, esta partida. Vale, chavales. Ahí está, compañero. Lo que sabía que como me iba a mover hacia ese lado, te ibas a mover tú para el otro. Me he reventado, ¿eh? Ahí no nos podemos caer. ¡Miradlo cómo corre! ¡Es imposible! Lo que voy a comer. Tienen el huevo ahí. El problema va a ser... Romperlo. Y va a ser, además... Uy, me tira tú. Un problema... No creo que este sea un bloque directamente. Vale, rompete... ¿Qué? Venga ya. Te está rompiendo por arriba. ¡No! Tío, qué justo. Vale, se ha creado un arma, ¿eh? Estaba clarísimo. Lo he reventado. Vale. Este bloque no es, es este. Ferme caso. Vamos, que además se rompe súper rápido. Fíjate, fíjate, fíjate. Ahí está. Vale, nos ponemos una manzana. Esto es partida ganada. Nos ponemos aquí al puente para que no nos tiren. Si yo voy, o sea... Porque si salgo por el otro lado, pues me podría tirar, ¿sabes? Y matamos a uno y el otro ha salido por patas, creo. ¡Ah! ¡Uh! Se pensaba que me iba a poder tirar. Menos mal que lo he visto. Y partidaza. Súper ganada que nos acabamos de marcar. Y bastante épica, yo creo. Así que... No, chavales. Madre mía. O sea, me rompen el huevo el primero. Bueno, no, el primero porque a ver... Me he sido yo más rápido, pero... Luego de romperlo yo, ellos han aprovechado mi puente y me han roto el mío. Y han matado a mi compañero al momento, ¿sabes? Y luego me he chetado y he reventado a todo el mundo. En unas jugadas ahí épicas de que no me he super tocado. Pero bueno, si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar vuestro like que salió hace un montón. Suscribiros y no queréis perderos ninguno más. Nos vemos en la próxima. Adiós.